El reglamento tiene una base legal que empieza desde la Constitución Política del Estado, desde nuestro Estatuto Orgánico como Universidad Juan Miguel Zaracho. También hay que considerar todos los elementos que plantea el Estatuto, el Estatuto de la Universidad Boliviana, los reglamentos que tiene el sistema universitario boliviano en el tema del manejo del posgrado. Prácticamente estamos trabajando con toda esa base legal. ¿Cómo se va a desarrollar esa vinculación de las unidades de posgrado de las facultades con la Secretaría de Educación Continua? Todo aquello ya se está estableciendo en este reglamento. El rector interino de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho, licenciado Jaime Condori, espera que se realice el Consejo Universitario para que se analice la normativa de descentralización de posgrado y se pueda aplicar en la próxima gestión. En noviembre va a haber un Consejo Universitario y esa propuesta tiene que ser analizada en ese Consejo Universitario. Es decir, la idea es que en la presente gestión aprobemos toda la normativa para que el 2023 arranquemos ya la gestión con todo aprobado y así posibilitando a las facultades tomar las decisiones en cuanto a la oferta académica de lo que es el posgrado. Esto nos permitiría que las facultades puedan trabajar ya de manera descentralizada con el posgrado, van a poder administrar sus cursos de posgrado, van a poder manejar la parte administrativa, la parte financiera. Es una descentralización que va a permitir a las facultades tomar sus propias decisiones en estos temas.